¡Ven! ¡Ven! ¡Feliz! ¡Que soy gran! ¡Quebréparo! ¡Quebréparo! ¡Quebréparo ybréparo! ¡Nos habrá los vamos a embedar! ¡Te Teaching más de concio!! ¡Que de Bramón todo por un Roigarón! ¡Cuando queremos ser! ¡La cosa te va a traer! ¿Quién salió elegido? ¿La mejor jugadora? ¿Algo así? ¿Nada? ¿Quién es la que se portó peor?